José Luis López Acosta Venustiano Carranza, 79 años. Preguntando a los miembros de la mesa, ya que hoy es jueves de Corpus, ¿puedan ilustrarnos por qué de la imagen de una mulita cargada de guacales fue escogida como símbolo? ¿Por qué la mulita y no otro símbolo? Pues es que era la ofrenda popular que se hacía al llevar sobre todo a los niños a recibir una bendición. Y se les vestía de indígenas y de igualas niñas con traje regional. Pero eso era muy antiguo, se les llevaba así vestidos de gala y se quedó y el juguetito se les daba a los niños, era la mulita. No, es que esta fiesta nace de que le iban a ofrecer a Jesús la primera parte de la cosecha, los primeros frutos obtenidos de la temporada y esos campesinos llegaban en mulas. Y ya ahora pues es una fiesta y la mulita pues es en recuerdo a eso que hacían los campesinos, los agricultores, que eran mulas donde transportaban, por eso los guacales. Sí, y el Día de los Manueles es porque Corpus Christi, ese es en latín, pero en griego es Emanuel. ¿Pero por qué? El nombre, de ahí viene el nombre de Manuel nuestro. Que es el cuerpo de Cristo. ¿Entonces celebra hoy? Sí, hoy se celebra. Pero hoy no vamos a ver ni niños vestidos de inditos. ¿Están cerradas las iglesias? Están cerradas. Sí, y todos estos artesanos que andaban por la calle vendiendo estas mulitas hechas artesanalmente con pedacitos de sopa pintados y brillitos en esas varas enormes en donde iban acomodando las mulitas para que tú escogieras ya la que te gustara, del tamaño quisieras llevar a tu casa. Pero pues también ellos en esta ocasión pues no van a andar supongo por las calles vendiendo estas figuritas tan atractivas. Que se regalaban a quien era mula. Sí, claro. Y le dabas una grandota si eras remula. Yo sí recibía por mula. Bueno, no vamos a andar preguntando por qué, Manelín. Tampoco vamos a discutirlo. No, pero así es. Además, la costumbre es que felicitaras a los amigos por este día. Es que los Manueles no tenemos día. No es San Manuel. No. No existe. Entonces por eso el día del Corpus Christi nos felicitaban porque era nuestro santo. O se supone. Pero sí, el día de hoy va a pasar totalmente inadvertido porque nada de lo que estamos hablando va a suceder este día. Nada, nada. Miren, me están dando dos versiones al Jueves de Corpus Christi. Se le conoce como Día de las Mulas o Día de los Manueles. Nombre que en hebreo significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Una de las versiones es la que decía Adela. La presencia de las mulas en el festejo se debe a que estos animales eran usados por los fieles indígenas para transportar ofrendas y alimentos mismos que llegaban desde lugares lejanos cuando acudían a celebrar la fecha en la capital mexicana. Pero otra versión dice la leyenda católica alude a la conversión que hizo San Antonio de Padua de un no creyente sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía a lograr que una mula se arrodillara frente a la hostia. Pusieron una mula y la llevaron y en lugar le ofrecieron alimento y la hostia y prefirió la hostia. Y ese es el milagro. Los comerciantes cargaban las figuras de mulas con guacales. Pero esas son las dos versiones que se manejan, no hay ninguna que esté certificada. Pero hoy no vamos a ver mulas. Más que aquí. Música